Facundo Chapur, vuelve al triunfo Peugeot, volvió Potrero, volvió Peugeot, mirá como festejan ya los mecánicos del equipo del Team Peugeot. ¿Cómo vivieron la carrera? ¿De dónde vienen? De Río Cuarto, de Río Cuarto. ¿Sorprendió que Chapur haya ganado? Sí, ¿quién esperaba que ganara? Nacho, 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 Nacho. En este lugar del circuito, en tu caso, te esperabas. Y sí, lo esperaba, porque era un gran pilón, chapo. ¿De dónde viní? ¿Está viendo Río Cuarto? No, de acá, de ahí, de ahí. Chicos, ¿de dónde vienen? Río Cuarto, Río Cuarto. ¿Les gustó que Chapur haya ganado? Esperaba que gane otro. Esperaba a Rossi, pero sí. Gana Pino, Cordoba, va bien en San Luis, me parece perfecto. Muy bien. Ahí están llegando los ojos. Ahí tienen, ganador de la carrera. Gana Pino, en el segundo lugar. Arduzzo, tercero. Todavía no aparece, Jacurito. Todavía no aparece, cara chica, el gregón. Se baja del auto, Jacundo Arduzzo. Lo aplaude la gente de Renault. Ehhh, aquí está Chapurito. Ahí está el ganador, entonces. Regresa la gente de Raúl. Aquí llegó Facundo, señor Salgado. Aquí llegó Facundo, señor Salgado, el segundo de la temporada de Superviso. Facundo, Chapurito, el piloto. Me gustó este aplauso. ¡Vamos, ¡Vamos, chico de puta! ¡Vamos, vamos! El ganador de la carrera, Facundo Chapur, tuvo bolas. Se abrazó con Jorjito, se abrazó con papá y se va a subir al techo del auto. Me da un beso a León. Un pico a León, el patro, ha ganado un potrero. Facundo Chapur, se abrazó con papá y se va a subir al techo del auto. El ganador de la carrera, volvió Petrero, volvió Petrero, ganó Petrero, volvió Petrero, volvió Petrero y ahí están. Todos festejando con un gran marco de público que se dio cita a Petrero de los Jóvenes para destacar. Ganó un Peugeot, segundo un Chevrolet, tercero un Renault, cuarto un Toyota, quinto un Filo.